Radio UNAM y la Secretaría Administrativa a través de la Dirección General de Servicios Médicos Presenta Confesiones y Confusiones Un espacio de salud para los jóvenes Un espacio de salud para los jóvenes Un espacio de salud para los jóvenes Dulce y saltarina, la bella joven entre los jardines Él, como un caballero aproximándose Bailaban en la pradera Muy de la mano, muy juntos, llenos de amor Pasan los instantes primarios Transcurren los caminos andados Y de pronto, las manos parecen transformarse en garras La sonrisa de ella, la sonrisa de él, ¿dónde quedaron? Aquí es donde están y estamos en la pradera En Confesiones y Confusiones Que amables, muy buenas tardes Que gusto poderles saludar Que nos permiten arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran Todo un equipo de trabajo de la Dirección General de los Servicios Médicos Abordando un tema muy importante Pues todo un equipo que nos reunimos para poder transmitir condiciones de beneficios Para que pueda existir, predominar, preponderar y favorecer a la salud Salud biológica, psicológica o social incluso Envío un cordial saludo a mi buen amigo, al licenciado Alfredo Pineda Sánchez ¿Qué tal? Un saludote Magdalena de la Cruz Olvera Un saludo muy especial Muchas gracias a todos ustedes Y todo un equipo de trabajo Y en los controles técnicos, Cresencio Suárez Blancas Muchas gracias, soy Guillermo Carvallido Efectivamente, escuchamos esa música y todos estamos felices y danzando Pero cuando el dulce se vuelve amargo Oh Dios mío Apenas son novios Y ya tenemos problemas El tema es violencia en el noviazgo Tenemos la fortuna de que estamos reunidos aquí Compañeros de la Dirección General de los Servicios Médicos A quienes les doy la más cordial bienvenida Queridas amigas psicólogas María del Carmen Martínez Maraber Maestra en Psicología de las Adicciones Psicóloga adscrita a la consulta externa de la Dirección General de los Servicios Médicos Bienvenida Gracias, Guillermo La maestra Aurora Alquisira Maestra en Psicoterapia de la Adolescencia En la consulta externa de la Dirección General de los Servicios Médicos ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Con este gusto de pues estar reunidos por un tema Que pues al inicio antes de propiamente de la emisión y esta emisión a propósito Corre a cargo en la producción del doctor Lindorfo Cárdenas García A quien le enviamos un cordial saludo Muchísimas gracias Esto de violencia en el noviazgo es bastante inquietante Porque el noviazgo es pura felicidad Son sonrisas Es tomarse la mano y unos besos tan exquisitos Donde no pasa nada y todo es el paraíso y la felicidad Pero de pronto hay algo, una palabra que estorba La violencia A ver, yo no entiendo todavía que A veces algunos dudan que exista esto ¿Cómo se puede definir la violencia en el noviazgo? Bueno pues Maestra Aurora Alquisira Se está estudiando en nuestro país este tipo de conductas Porque hay un porcentaje importante de violencia Pero me gustaría comenzar por la definición Para que podamos entender qué es violencia La violencia es toda acción Que pueda tener como resultado un daño O sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer Es así como actos de coacción O la privación arbitraria de la libertad Y que se puedan dar en la vida pública o en la vida privada Entonces partiendo de esta definición Entonces partiendo de esta definición podemos entender Que en las relaciones de noviazgo en específico Podemos encontrar un daño o un sufrimiento en alguna de las dos personas Es en la pareja Entonces bueno pues nos podemos ir percatando Si no hay en esta relación no todo es felicidad Empiezan a surgir problemáticas Sobre todo de comunicación En donde tenemos que observar cómo empiezan a resolverlas Cómo se empieza a resolver el problema Qué herramientas tienen Qué herramientas tienen Qué tipos de afrontamiento tienen para empezar a resolver problemas Porque efectivamente en el noviazgo no todo es felicidad Es una etapa de conocimiento En donde bueno sí Teóricamente es todo amor Pero también hay problemas Y este tipo de problemas Cómo los enfrentan Cómo los resuelven Cómo están Cómo han aprendido a resolverlos Con qué herramientas cuentan los jóvenes Para resolver esto Estamos hablando de una acción Que genera un daño O como los abogados dicen Un acto de acción U omisión Y que les van a producir un daño O un sufrimiento A alguna persona Cuando yo imaginaba Que a los dos Sufren en esta Violencia en el noviazgo Pero creo que fue muy preciso El señalamiento En alguna persona Están hablando de una en particular O sea Entonces ya estoy quitando Que los dos están sufriendo En esta violencia en el noviazgo Sí En especial Se puede observar Un mayor sufrimiento En el femenino Por todos estos matices Y toda esta cultura Y toda esta influencia De la violencia intrafamiliar Entonces nos enfocamos más O bueno Los estudios se están enfocando más Hacia la violencia al femenino Bueno que bueno que aclara La maestra Aurora Alquisira De que se está enfocando A la violencia en la mujer Porque es de lo más frecuente Hemos tenido en otros programas anteriores Donde de veras No tarden en decir Oigan nosotros Los hombres Como sufrimos Nos maltratan Rescatenos a los hombres Por favor Sí Pero aquí Fue muy claro Su señalamiento Porque hay un predominio Muy grande En contra de la mujer Al respecto Bueno Predominio Estamos hablando de estadísticas ¿Qué me pueden decir De los datos estadísticos Sobre esto que es Violencia en el noviazgo? Pues los estudios arrojan Que de un 30 a un 72% De las mujeres mexicanas Han sufrido violencia Por parte de la pareja Ya me sé Si están en el noviazgo Si están en el caso Bueno ya viviendo En el concubinato En el esposo Con el esposo Pero si es un porcentaje muy alto No queremos decir Que no haya violencia Del femenino al masculino O entre parejas Del mismo sexo Pero si hay una Hay un alto porcentaje Hacia el femenino Entonces las estadísticas Son muy claras Y es un porcentaje Muy elevado Es decir 3 de Sí De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud Los datos en el mundo Arrojan que 3 De cada 10 adolescentes Han denunciado Esta violencia Durante la etapa Del noviazgo También se ha encontrado Que mujeres Que han sido maltratadas O que están siendo maltratadas En el matrimonio Han sido víctimas De violencia Durante el matrimonio Perdón Durante el noviazgo Esto quiere decir Que la violencia En el noviazgo Es un antecedente Importante Para la violencia Intrafamiliar Y bueno Esta a su vez Es un factor de riesgo Para que los hijos Que surgen en esta unión Ejercan la violencia O también Sean víctimas De la violencia Porque es un patrón Un patrón aprendido En México El Instituto Mexicano De la Juventud Ha encontrado Que el 76% De la población mexicana De adolescentes Entre 15 y 24 años Que han estado En relaciones de pareja Han sufrido ya Agresiones psicológicas Y bueno La violencia Va en escalada Va escalando Se empieza Desde la parte psicológica Y va pasando A la física Para terminar En la sexual Entonces Este dato De 76% Es importante Porque nos habla De una alta vulnerabilidad Y de Una problemática Que va a ir creciendo En este mismo instituto Reporta Que el 15% De la población Se ha declarado Víctima De la violencia física Y un 16% Ha vivido Al menos Una experiencia De ataque sexual Que ya es El punto máximo De la violencia Estoy escuchando Como un trenecito Es una verdadera tragedia Porque Una problemática Una problemática Individual Que se genera Dentro de un noviazgo Y que previo al matrimonio Genera una consecuencia Ya en el propio matrimonio Y que a su vez Genera otra consecuencia En aquellos descendientes De este mismo matrimonio Que van arrastrando Y van fomentando Van viviendo Esta violencia Que ya no es solo Violencia en el noviazgo Sino es una violencia Generacional Que se va transmitiendo Para lamentablemente Afectar Hondamente a las personas Y luego me llama La atención De lo que dice La maestra María del Carmen Martínez Maraber Que inicialmente Es psicológica Luego llega Al aspecto físico Me imagino Golpes Cosas por el estilo Caloneos Que terrible Patadas Pelliscos Puñetazos Cachetadas Y luego Para arribar A esa parte Tan íntimamente Especial Que es la sexual Y que Tiene una trascendencia Mucho muy profunda Y pues Esta es la La gravedad Del por qué En la dirección general De los servicios médicos Estamos abordando El tema Que es La violencia En el noviazgo Pero Existen En estas Clasificaciones De este fenómeno O algo por el estilo ¿Qué forma Se han abordado Para el estudio De este fenómeno? Bueno Sí Podemos observar Que empieza O la podemos Clasificar Como Violencia Verbal Emocional Y sexual Ya lo hemos Comentado En donde La violencia Verbal Empiezan A Tener Tácticas Indirectas De coerción Sexual Por ejemplo Utilizan El chantaje Utilizan Los sentimientos De la mujer Para hacerla Sentir culpable Por Desconfiar De las Intenciones Del hombre Esto es En cuanto Hacia el Femenino Una También puede Utilizar Tácticas Indirectas De coerción Sexual En el Sentido De la prueba De amor Ay caray Esa es tan frecuente En el estudiantado Una Prohibita De amor Sí Sí Este Son Frases Como Si me amas Hay que entregarse En cuerpo Y alma Porque los dos Somos uno O también Utilizan los engaños Verbales Mentir O hacer promesas Que no se van A cumplir Para lograr El contacto Sexual Entonces Empiezan A coercionar A subir Este tono Esta violencia Verbal La violencia Emocional Y hasta Llegar a la sexual Ya lo habíamos comentado Que va A niveles Sí Algunas frases Que pueden poner Como ejemplo Para describir La violencia Verbal Es Ay mi amor Este Eres tan linda Pero Este Como me encantan Tus llantitas Este Es una ofensa Mi amor Ajá Ay eres tan tontita Pero por eso Me gustas ¿No? Porque Eres tan Tan espontánea ¿No? Este Y bueno Generalmente Sí Son estos comentarios De El hombre Quien ejerce La violencia Hacia la mujer Porque Vivimos en una sociedad En donde Al hombre Se le da El poder Y el control Mientras que la mujer Debe asumir El rol De sumisión Y de obediencia ¿No? Algunas Algunos ejemplos De la violencia Física Bueno Son estos Golpes Patadas Puñetazos Escupir En fin Y bueno Antes de la agresión Física Directa Hacia las personas Pueden estar Conductas Como Romper los platos Aventarlos Al piso El vaso El jarrón El celular Y posterior Y posteriormente Ya pasar Hacia el contacto Físico Hacia la otra Persona Y de la violencia Sexual Puede empezar Desde pequeños Tocamientos Sin el consentimiento De la persona Hacia quien va dirigido Caricias Besos Estos besos Que se dicen Robados Pero que realmente Están Están Atentando Contra La dignidad De la persona Porque ya están Siendo Dados Otorgados Por la fuerza Hasta Ya los casos Extremos En donde Se puede hablar De una Franca violación Que peligroso Cuando no existen Antecedentes Que preparen A los individuos Ante estas circunstancias Porque Muchas de las ocasiones Se llega a Considerar Que son conductas Pues Normales Que es parte De la relación Normal Y que es normal Porque pues Se ha vivido A lo largo De tanto tiempo Vamos Mis abuelos Mis padres Ven películas mexicanas Donde La mujer Prototipo Mexicana Del siglo pasado Acepta lo que El padre dice Y pues No pasa nada Pero bueno Esto En el siglo pasado Que nosotros El programa De confusiones Y confusiones Estaba en el siglo pasado Y contemplábamos Esto O sea Me sorprende Que ya estamos En el siglo XXI Y sigo escuchando Conceptos Vivencias Relaciones sociales Con las mismas Magnitudes Y yo creo que Hasta más extremas Hoy en día Lamentablemente Pero bueno Son riesgos Que existen Y pues Antes de poder pensar Que es esto De los riesgos Vamos a hacer una pausa Invitarles A que se comuniquen Al 5536 8 9 8 9 Repetimos Número telefónico 5536 8 9 8 9 Porque Miren La verdad es que Lamentablemente Nadie De todos nosotros Y de cualquiera Que está escuchando Este programa Estamos exentos De que alguien Conocido O cercano Pueda padecer esto Esto es una llamada Muy oportuna De confesiones Y confesiones De que alguien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que precisamente para empezar a trabajar la prevención de la violencia en el noviazgo es importante que estas actitudes, estas conductas, estas muestras de afecto que se consideran normales y que es un acto de agresión u omisión hacia otra persona, pues realmente son actos de violencia. Entonces, lo que se requiere hacer es que las personas identifiquen cómo son, que estas conductas realmente están atentando contra la dignidad de alguna persona. Bueno, la dignidad, la salud y a veces hasta la vida. O sea que hay que ponerle banderitas en una serie de expresiones de la pareja, porque unas banderitas en vez de ser blancas son totalmente negras y hasta con una calavera atravesada por dos huesos como un pirata. Pero esos son riesgos. ¿Podríamos hablar de esto que son los riesgos? Sí, de hecho... Maestra Aurora Alquisira. De hecho, son factores de riesgo. La depresión. La depresión es un factor de riesgo durante el noviazgo. Las adolescentes que fuman dos o más cigarrillos durante el día pueden ser víctimas de violencia durante el noviazgo. ¿Tan solo por fumar? Sí, porque presentan baja autoestima y entonces aceptan el maltrato, porque no pueden poner límites. O sea, perdón, pero el tabaquismo está reflejando una baja de autoestima. Relacionado con la aceptación de la violencia. ¿Tan solo por el hecho de fumar? Sí, sí, es como una adicción. O sea, igual se hace una adicción al maltrato. Hay un círculo de la violencia. Entonces, también el consumo de alcohol está muy relacionado con la... es un factor de riesgo. La baja o el... del desempeño escolar también es un factor de riesgo. Y las chicas o las parejas que inician su vida sexual en muy temprana o con la relación en poco tiempo. Entonces, también vemos que son víctimas de violencia cuando hay violencia intrafamiliar. Este es un factor muy importante. Porque, como tú bien mencionabas anteriormente, se va reproduciendo de generación en generación la violencia. Se va reproduciendo, se va aprendiendo. Es una conducta aprendida que viene desde la familia. Entonces, bueno, pues son factores de riesgo familiares, personales, culturales, sociales. Y la publicidad también está... es un tema importante para que se desencadene o se desarrolle esto. Porque vemos el rol social de la mujer en esta parte de lo que quieren vender. No importa... no importa lo que tenga que hacer la mujer, pero sí es como ponerle al femenino en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, bueno, estos son los factores de riesgo para que se dé la violencia en el femenino. La cosificación en la mujer, el cosificar a la mujer, el utilizarla como un objeto, esa publicidad tan terriblemente que se vea... No cuesta trabajo. Nada más uno enciende el aparato de televisor y ahí está. Sí, de hecho, vamos al final, vamos a hablar de por qué la gente se vuelve mala. O sea, son siete puntos de donde está un punto importante que las personas se despersonalizan y se cosifican. Está muy interesante, al final lo platicamos, pero sí son factores de riesgo. Es decir, los factores de riesgo son como señales de alerta, focos rojos. Sí, también algunos de los factores de riesgo individual que hacen que una persona sea víctima de violencia es el percibirse que les hace falta afecto o comprensión. También algo que es muy importante y que se tiene que trabajar básicamente en las escuelas es la ausencia de proyecto de vida. O sea, no existen metas o las metas que existen son poco realistas. Y el elaborar un proyecto de vida también va unado a la construcción de una autoestima saludable. Por lo tanto, si está faltando el proyecto de vida, evidentemente puede haber problemas también en esta área. Perdón, ¿a qué le podríamos llamar proyecto de vida? El establecer metas a corto, mediano y largo plazo al respecto de cómo proyectas tu vida, de cómo la quieres ver en todos los aspectos, en el académico, en el afectivo, en el personal, en el familiar. Y, bueno, los adolescentes escolares, los que están escolarizados, perdón, ellos tienen menores riesgos porque precisamente están trabajando en este proyecto de vida. Sí hay como un avance, ¿no? En cambio, en otras poblaciones en donde hay mucha pobreza, en donde se ha encontrado que uno de los factores también de riesgo para el ejercicio de la violencia es un bajo nivel escolar. O sea, para quien esté ejerciendo la violencia, el tener un bajo nivel escolar los hace proclives a ser violentos. En la mujer, el caso es contrario. No tiene que ver nada la escolaridad al respecto de ser más proclives o no a ser víctimas de la violencia. Sí, entonces, contar con este proyecto de vida, sobre todo en las mujeres, sería un factor protector, bueno, aunque ahora estamos hablando de los factores de riesgo. Otro factor de riesgo sería la dificultad para el manejo de las emociones, tanto en la persona que está ejerciendo la violencia como en quien lo está viviendo y tener dificultades para el manejo de las tensiones. Los estereotipos de género también son factores de riesgo porque nos están educando para tener derechos y obligaciones de acuerdo con este estereotipo. Perdón que repita la palabra porque es muy fuerte. Estereotipo de género. Así es. ¿Qué significa qué? Son todas las normas y las conductas que están permitidas y además que les son enseñadas a las personas por el hecho de desempeñar un rol de hombre o de mujer. Así eres y tienes que ser y te aguantas. Así es. Y bueno que estamos educados también por la televisión, ¿no? Además de lo que aprendemos en la escuela, de lo que aprendemos con nuestros padres, pues en la televisión, toda la publicidad nos está enseñando estos roles de género. También otro factor de riesgo a nivel social sería la falta de espacios para la recreación y el tiempo libre. O sea, realmente es ir cerrando las oportunidades a los jóvenes para poder desempeñar otro tipo de roles. Es mantenerlos en lo que han aprendido. Y se van cerrando las alternativas hacia tener aspiraciones diferentes a lo que les está tocando vivir en el momento. Y bueno, también como sociedad, pues nos hemos vuelto tolerantes hacia la violencia, ¿no? Entonces, muchas actitudes, muchas conductas, las volvemos normales, ¿no? Eso es parte de lo que somos y no representan ningún riesgo. Habemos muchos cómplices en el camino. Qué lamentable y qué triste, ¿verdad? Estamos en el programa de Confesiones y Confusiones. No dejen de comunicarse a 5536-8989. 5536-8989. Por lo último escuchado, pues les invito a que no nos volvamos cómplices. Tan solo por ver esas comerciales, ya somos cómplices porque nos estamos aprendiendo la receta de cómo deben de ser. Así eres y así te aguantas. Estamos invitándoles a una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Quiero conocer a ese victimario. Me han platicado mucho de él. Quisiera atraparlo y realmente… Ah, prefiero no decirlo. ¡Victimario, quién eres! ¿Cómo eres? ¡Quiero conocerte! Confesiones y confusiones, violencia en el noviazgo. Bueno, había una pregunta exaltada ahí de un victimario. ¿Podríamos aclarar ese aspecto? Sí. Maestra, por favor. Aurora, ¿le quisiera? Sí, tenemos que la víctima tiene un perfil y el victimario, bueno, pues se complementa con la víctima. Una de las características de la víctima es la indefensión aprendida. Hay modelos que exaltan la pasividad de la mujer, como el valor de la abnegación, y esto tiene mucho que ver con los roles sociales que ya comentábamos, con las películas que comentabas tú, Guillermo, de esta parte de la mujer sufrida y abnegada y que tiene que aguantar, es decir, tiene que tolerar la fuerza y el modelo del hombre, lo que el hombre diga. Entonces, sí. Pues sí, porque es la naturaleza de la mujer, ¿no? ¡Qué equivocada! ¡Qué tristeza! Sí, va cambiando conforme la sociedad va modificándose también, pero estamos viendo, por lo menos en la consulta externa en la dirección de servicios médicos, que las chicas ya cuestionan más estas roles sociales. Ya no les sirven, ¿no? Ya no están tan pasivas en esta parte de su rol, que las mamás insisten en que continúen con esta cadenita, con estas actividades específicas del femenino, de hecho hay una frase muy conocida de la mujer a la cocina, y ellas, bueno, ya las chicas están cuestionando, ya cuestionan las órdenes del padre y de la madre en cuanto a estos roles del femenino y de ser víctima y del victimario. Magdalena de la Cruz Olvera una vez señalaba una expresión que se me quedó impresionante así, te me vas derechito por allá, por donde veniste, por allá. Son reacciones que ya escucho por lo que nos dice la maestra Aurora Alquisira, que es el cotidiano, la justicia. Sí, de hecho, bueno, las pacientes, las chicas entran en conflicto cuando la licenciatura les demanda más tiempo de estudio y más tiempo de estar en la facultad, y las mamás quieren que lleguen a ayudarlas a esta parte de la faena de la limpieza del hogar y todas estas actividades que no están excluidas, pero que sí, digamos, tienen menos tiempo para realizar porque la licenciatura, ser profesionista, ser una profesionista calificada, demanda más tiempo de estudio. Y entonces es un choque cultural ahí con los padres por estos roles, ¿no? Estos roles sociales que se han impuesto y que venimos arrastrando por mucho tiempo. Y bueno, a este respecto... Maestra María del Carmen Martínez Maravero. Sí, a este respecto, no solamente se les pide exclusivamente a las mujeres en estas familias que apoyen en la faena de limpieza, sino que también atiendan a los hermanos. O sea, aunque tengan las mismas condiciones escolares, finalmente quienes deben desarrollar este... o desempeñar este rol de cuidado son las mujeres al respecto de los varones, ¿no? Entonces, las personas que son víctimas de violencia generalmente tienen un patrón de sumisión y se dejan controlar. Difícilmente pueden tomar decisiones porque están ante la expectativa de hacer lo que la persona que está dominando y controlando es lo que quieren que haga, ¿no? De complacer. Generalmente son hijas de madres que han sido violentadas también. que a su vez han sido hijas de madres que también han sido violentadas. Ya lo mencionabas hace... Una cadenita. Es una cadena. Y aunque sí, evidentemente las cosas van cambiando, quisiera comentar un testimonio de una paciente que en lo particular me impactó porque ella había construido su proyecto de vida, estaba estudiando la licenciatura, ya tiene 18 años, había entrado a la licenciatura, ella estaba muy entusiasmada, o está muy entusiasmada en ser una profesionista, y ella me dijo, bueno, pues yo voy a terminar mi carrera, yo pensaba terminar mi carrera, y dije, me voy a casar, y mi marido me va a golpear, y entonces, pues voy a tener hijos, y bueno, o sea, seguía todo su proyecto de vida, pero en él, ella pensaba que el recibir violencia de su pareja era lo normal, era lo que tenía que hacer, ¿no? Y entonces, así es como estaba construyendo este proyecto de vida. Por lo tanto, sí tenemos que es un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de ciertas conductas que hacen vulnerables a estas personas de ser víctimas. Lo único que le faltó a esta chica, yo creo, era señalar, es que de esta hora a esta hora es la hora en que me tiene que pegar. Así es. No, pues es que eso es increíble. Y el victimario, el victimario, bueno, es alguien que también aprendió, aprendió a controlar y dominar a través de todas estas estrategias, ¿no? También puede ser alguien que tiene dificultades para controlar sus emociones. Por lo tanto, necesita controlar a los demás, ¿no? Es alguien que puede tener explosiones del estado de ánimo, de las emociones y, pues, también puede sufrir porque no puede controlar. O sea, el sufrimiento no es solamente de quien está recibiendo la violencia, sino también de quien la ejerce. Porque muchos de ellos, así lo comentan, no pueden parar. no pueden parar, no pueden detenerse, no pueden dar ese espacio para razonar y resolver las cosas de otra manera, sino empiezan a ejercer la violencia. Esto me lleva a un momento de que no es el que tengamos que platicar con el victimario, oye, mira, estás, pues, estás mal, estás actuando así. No, necesitan una terapia verdaderamente porque traen arrastrando tú una profundidad, un pozo, un abismo de conflictos, de falta de control de emociones para controlar al mundo a través de esa violencia. No basta decirle, pórtate bien. No, no, no. Y no solamente la persona que ejerce la violencia necesita terapia. O sea, son toda la pareja. Pero además, quien está ejerciendo la violencia muy probablemente también sufrió violencia. Muy probablemente, ¿no? Es un patrón que han aprendido. Consecuencias, consecuencias de todo esto. No dejen de comunicarse al 5536-8989. Tenemos llamadas telefónicas que nos da mucho gusto el poder participar en esto que es el tema de violencia en el noviazgo y que ahí, aquí, afortunadamente, María Fernanda Martínez Rodríguez nos expone. Bueno, habló la señora Clara Domínguez de la Colonia del Valle y pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudar a alguien que sufre violencia en el noviazgo pero que no se da cuenta? ¿Y a qué instituciones y si pueden dar los teléfonos de estas a dónde pueden acudir o aconsejarle a alguien? Y el señor José Olivares de la delegación Coyoacán comenta que, pues, la violencia se aprende desde casa y que mediante la educación podemos romper con este círculo negativo. Muchísimas gracias, María Fernanda Martínez Rodríguez. Muchísimas gracias. Pues sí, la violencia se aprende desde casa como lo hemos estado mencionando a lo largo de toda la emisión de hoy de violencia en el noviazgo. ¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien? Vamos a hablar algo al respecto y mientras llegamos a ese punto, consecuencias de todo esto. Claro que sí, las consecuencias son, también van de menor a menor, de menor a mayor y, bueno, puede haber, la persona que está siendo víctima de violencia puede aislarse porque es algo que le genera vergüenza. además, quien está ejerciendo la violencia también tiende a aislarlo, tiende a quitarle el contacto social, tiende a descalificar, tiende a evitar que esta persona pueda concluir su proyecto de vida. Hay estudios interesantes en donde algunas mujeres que están en estas condiciones no pueden acceder a un mejor lugar en el campo laboral porque tienen que estar contestando las llamadas, no pueden ir a las juntas de trabajo o viajes o ciertas situaciones por estar bajo el control de su pareja, ¿no? Entonces, la persona puede empezar a aislarse. Ahora, cuando las huellas son visibles, cuando las huellas de esta violencia son visibles, pues la persona puede empezar a mentir pero finalmente es algo que empieza a notarse, ¿no? Entonces, este aislamiento puede llevar a la pérdida de las redes sociales, las personas pueden empezar a presentar trastornos en la alimentación, empezar con insomnio, con problemas para dormir, pueden también empezar con el consumo de sustancias pero un consumo nocivo, cuando ya la violencia ha escalado hacia lo sexual puede haber también la transmisión de infecciones y embarazos no planeados, también la persona puede llegar a, bueno, presenta problemas de autoestima y esto va avanzando hasta generar depresión y la depresión también puede avanzar hasta la ideación suicida o a lo mejor hasta el intento suicida y bueno, la agresión constante puede ocasionar diferentes problemas de salud, ¿no? Puede haber brazos rotos o daño en los órganos vitales. Una pregunta, ¿cómo detecto a esos victimarios? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cómo me puedo poner alerta? ¿Cómo puedo decir señal amarilla aquí está uno cuidado? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Qué señales puede surgir en esto? Cuando empiezan a controlar por ejemplo la forma de vestir Maestra Aurora Alquisira la forma de vestir empiezan a revisar el celular las redes sociales lo que es el Facebook el Twitter etcétera empiezan a revisar correos electrónicos es decir quieren tener acceso a todo y empiezan a a limitar las relaciones sociales esa amiga no te conviene porque es tu amigo porque te llama tanto no puedes salir con tus amigos son formas de control o sea son conductas que nos están dando la alerta como les llaman son controladores son controladores con esa palabrita es terrible control me estás controlando todo desde donde estoy a que hora salgo con quien hablo en donde andas como te vistes como te comportas como eres físicamente como te arreglas las bromas hirientes también son una señal de alerta oye estás enseñando más de la cuenta si ese escote se te ve mal el empeinado porque te maquillas tanto a quien quieres así es como podemos identificar a estos victimarios y cuando los vemos interactuar la la víctima de violencia generalmente está buscando señales de aprobación de quien está ejerciendo la violencia que le aplaudan señales de aprobación en cuanto a lo que dice a lo que opina a lo que propone a que le conteste ya si mi vida no 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 por ejemplo profesores entrevistadores personas que están interactuando con estas parejas lo pueden detectar con esto le hago una pregunta a la víctima y quien me responde es quien está ejerciendo la violencia la gente alrededor de la víctima si se da cuenta lo puede detectar amigos, familiares profesores todo identifica somos cómplices incluso puede haber ciertos tocamientos en esta misma conversación no puedes en esta interacción en donde se le indique a la víctima que guarde silencio si observe en una relación familiar en una convivencia familiar o la pareja en donde cualquiera en donde la mujer se muestra muy reservada no da su opinión necesita la aprobación o el permiso de la pareja para opinar o para tomar una decisión y en los adolescentes bueno pues todavía tienen la oportunidad de detener esto de sensibilizar hacia el tema porque los adolescentes son toman más acción ya cuando se da la violencia en una relación de matrimonio de pareja ya más estable con hijos es como más sublime y se acepta en la relación de noviazgo con los adolescentes podemos trabajar mejor porque se les cuestiona a las chicas no y tú qué quieres y tú cómo ves y por qué te está revisando el celular y por qué tienes que decirle por qué tienes que salirte de clases para estar con tu novio por qué no lo puedes ver nada más unas horas y él te exige mucho tiempo por qué no sales con tus amigas por qué no estudias en grupo y entonces empiezan a controlar este tipo de actividades por eso en ese tipo de conductas las podemos observar el control en este tipo de cómo se comporta el chico o en la relación de noviazgo hay que estar muy alertas por ejemplo si le limita las salidas con los amigos las salidas con la familia ay caray o sea le limita las salidas con la familia es un controlador es un ejercicio de control no puedes ir con tu familia porque me tienes que ver a mí ¿cómo prefieres irte con tu familia? ¿no me quieres? oye pero si llevamos cinco horas que no nos vemos ¿por qué te vas con tu familia? este puedes la tarea o los trabajos escolares puedes dejarlos para el final los puedes hacer en la noche te desvelas ahorita estás conmigo ese tipo de conductas ese tipo de reacciones hay que estar muy alertas esos son los indicadores para que nos están señalando control Maestra María del Carmen Martínez Marabel aquí nos preguntaríamos ¿por qué se mantiene una relación de este tipo y además avanza hacia ya una relación más estable? y es aquí entra lo que se le conoce como el ciclo de la violencia este ciclo de la violencia está constituido por tres etapas la primera etapa se le conoce como acumulación de la tensión aquí la pareja constantemente está tensándose y se va acumulando tanta esta tensión que empiezan los insultos y los reproches generalmente la víctima para para con esta idea de parar el avance en la siguiente etapa trata de complacer a quien le ejerce la violencia trata de anticiparse a sus deseos trata de hacer todo lo posible por mantenerlo contento por hacer lo que pide precisamente para que no se pase a la siguiente etapa que ya es la etapa de explosión en donde la agresión física o emocional no se puede contener hay golpes y amenazas lo que comentábamos hace un momento de los objetos se rompen y ya con las consecuencias graves que puede esto tener y después de que esto pasó llega la tercera etapa que se le conoce como luna de miel en donde quien ejerció la violencia efectivamente se siente mal por lo que acaba de hacer por lo tanto empieza la reconciliación el cortejo las promesas el ramo de flores los regalos mayor acercamiento y esto es algo que a la mujer o a la persona que es la víctima de la violencia le genera satisfacción le genera gratificación y esto se va a mantener por algún tiempo hasta que nuevamente se pase a la fase de acumulación de la tensión aquí el riesgo es que esta fase de la luna de miel se puede volver cada vez más cortita y entonces la etapa de acumulación y de explosión de la tensión se vuelven más frecuentes y además va avanzando va avanzando y se van corriendo más riesgos esta fase de la luna de miel te juro te prometo ahora si voy a cambiar ya no lo vuelvo a hacer ya no vuelvo a tomar alcohol perdóname si me equivoqué perdóname oye pero por qué llegaste tarde bueno confesiones y confesiones llamadas telefónicas quienes lo realizan estamos aquí presentes adelante María Fernanda Martínez Rodríguez llamó el señor Daniel López de Cuautitlán Iscali felicita el programa el doctor por conducirlo de esta manera y a las maestras por la ponencia y dice que él conoce un matrimonio en donde ambos son muy violentos entonces que él ha intentado hablar con uno con otro pero que a final de cuentas nunca encuentra cambio en ellos y pues no sabe o les pregunta más bien qué puede hacer él al respecto qué tal con ese amor apache sí es un estilo de relación que ya lo han establecido la pareja pero necesitan ayuda o sea necesitan ayuda profesional al final les vamos a dar los teléfonos de las instituciones perfecto pero este si uno quisiera ayudar y platican y a lo mejor este van con algún confesor o el que con la persona que tienen más confianza en la familia pero necesitan al especialista Adriana Romero Ramírez sí bueno nos habla la señora Susana Anaya de la colonia Bosques de Aragón y bueno ella nos pregunta que si en algún momento el victimario se puede convertir en víctima ay caray pues yo lo veo difícil más bien fue víctima más bien más bien de hecho son dos víctimas de hecho son dos víctimas nada más que hay una víctima que se pone el traje de víctima en este caso bueno sería más bien que la persona que está ejerciendo la violencia hacia su pareja en qué momento podría voltearse esto ajá en la luna de miel no no más bien maestra María del Carmen Martínez me parece que está difícil que esto suceda más bien como fue víctima como fue víctima de violencia está reproduciendo ese patrón así es bueno basta basta que se puede hacer para enfrentar este problema basta sí quisiera comentar nada más algo antes de decir es que en este esfuerzo de la víctima por parar el 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 paso hacia la fase de explosión puede volverse tan sumisa y anticiparse a los deseos de la persona que ya no reconoce cuando cuando se está poniendo en riesgo y e incluso esta esta espera de la explosión puede provocar tanta incertidumbre que la persona que la víctima con el fin de acabar esta incertidumbre empieza a realizar acciones para pasar a la etapa de explosión porque saben que después de esto viene la luna de miel entonces si es difícil mostrarle a una persona que está siendo víctima lo que está sucediendo porque puede llegar a identificarse tanto con la víctima que incluso puede empezar a reproducir este patrón y también ser violento esto lo vemos mucho en las parejas en los matrimonios cuando la madre está violentando ya a los niños confesiones y confusiones bueno yo quiero enfatizar en siete puntos que ha publicado la doctora Feli Ostrosky de la facultad de psicología en ha investigado porque la gente se vuelve mala tiene mucho que ver con la violencia porque se va reproduciendo la violencia en la sociedad y es bueno son siete puntos muy sencillos el primero es obedecer ciegamente a la autoridad seguir las reglas o sea no preguntarse el segundo es deshumanizar a las personas cosificarlas ya las habíamos mencionado el tercero es la desindividualización ese eres anónimo y la frase es lo hice porque el otro me lo dijo el cuarto es la ausencia de responsabilidad individual a mí me dijeron que hiciera esto está muy ligado al punto uno porque el responsable es el líder el quinto es tomar el primer paso sin pensar sin cuestionar a la autoridad es decir al líder el sexto es conformarse de manera poco crítica a las reglas del grupo no hay cuestionan no hay cuestiones no hay cuestionamientos siguen las órdenes nada más las obedecen el séptimo es la tolerancia la pasividad al mal es decir a la agresión a través de la inanición y la indiferencia hay indiferencia social entonces estos siete puntos nos pueden dar ampliar por qué existe la agresión o la maldad en el ser humano bueno cómo enfrentar esto habían pedido por ahí teléfonos instituciones donde se puede acudir podrían ustedes dar datos sobre los lugares a dónde poder claro es muy importante la atención al daño evidentemente la violencia está las víctimas están y hay programas a nivel de las delegaciones en donde pueden recibir atención concretamente en InMujeres InMujeres está en cada una de las delegaciones políticas y ahí pueden se puede recibir atención también hay algunas otras organizaciones que trabajan con las personas que ejercen la violencia este ahí mismo en InMujeres les pueden dar toda esta información pero antes de esto es importante la prevención es importante que se que se haga evidente estas conductas que están que son violentas y ya no tratarlas como normales ya no tratarlas como algo que es natural y que así tiene que ser sino que empecemos a mirar que hay otros tipos de relaciones en donde la violencia no es la protagonista yo entré ahorita a la computadora a InMujeres Distrito Federal y menciona hasta directorios que hace el instituto asesoría psicológica asesoría jurídica SIAM centro de atención y otra sede pueden hacerlo en mujeres entre InMujeres de F entre a la computadora adelante teléfonos teléfono hay un centro de atención al maltrato intrafamiliar y sexual el CAMI en el estado de México 58 52 40 21 perdón otra vez 58 58 52 40 21 perdón 58 52 40 21 sí está también el centro de orientación para adolescentes el 55 59 84 50 centro de orientación que perdón para adolescentes para adolescentes centro de orientación para adolescentes teléfono 55 59 84 50 50 es otro otro apoyo que podrían buscar es el centro de atención a la violencia intrafamiliar 52 42 62 46 y 52 42 62 47 repito llamas llamas repito los teléfonos CAMI en el estado de México teléfonos ojalá tengan papel y pluma si no bueno ya veremos 58 52 40 21 centro de orientación para adolescentes 55 59 84 50 o centro de atención a la violencia 52 42 62 62 46 46 y 47 y 47 bien ha sido un placer poder estar platicando con ustedes muchísimas gracias maestra María del Carmen Martínez Maraver maestra en psicología de las adicciones gracias a ti Guillermo maestra Aurora Alquisira maestra en psicoterapia de la adolescencia muchísimas gracias gracias espero que les haya servido la información no pero qué barbaridad ya lo creo que sí María Fernanda muchísimas gracias María Fernanda Martínez Rodríguez de Ciencias de la Comunicación muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por supuesto Adriana Romero Ramírez de Enfermería así es pues fue un placer estar con ustedes contestando sus llamadas y pues sí esperemos que esta información les haya sido de mucha 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 ayuda y sobre todo no duden no duden en comunicarse con nosotros también estamos en la dirección general de servicios médicos donde pues como ustedes ya podrán ver tenemos personal muy capacitado para brindarles cualquier tipo de ayuda muchísimas gracias en los controles técnicos Crescencia y Suárez Blancas un saludo a mi amigo el licenciado Alfredo Pineda Sánchez Magdalena de la Cruz Olvera muchos saludos a todo el equipo de trabajo Itzel Toña Latapí el licenciado Cuauhtémoc Solís soy Guillermo Carballido a todo el auditorio de verdad este programa ha sido tan valioso tan pero tan valioso que si lo tuvieran grabado y se lo puedan pasar a su hijo o a su hija les aseguro que tendrán una vida más feliz ojalá pudieran conseguir este programa grabado porque les va a servir para el resto de su existencia muchas gracias y hasta el próximo programa a las 5 de la tarde soy Guillermo Carballido muchas gracias Radio Unam y la Secretaría Administrativa a través de la Dirección General de Servicios Médicos ¡Hasta la próxima! Tiago